que me acompaña, Nano de la Pinta, consejero delegado de Cantur. Os hemos convocado para presentaros una nueva actividad que hemos preparado desde la Concejalía de Comercio, Turismo y Dinamización para convertir a Torlavega en la capital de la Navidad. Se trata de dos espectáculos itinerantes, dirigidos a los más pequeños de la casa. El 24 de diciembre recorrerá las calles de Torlavega, Papá Noel y sus renos. Papá Noel saldrá a las 19 horas del Mercado Nacional de Ganados y recorrerá la calle Camargo, Liébana, la Avenida de Cantabria, el Parque Manuel Barquín, la Avenida de España, el Boulevard Demetrio Herrero, la calle Julián Ceballos, Serafín Escalante, Mártires, José María Péreda, Bonifacio del Castillo, Casimiro Saiz, la calle La Carrera, Consolación, Julián Ceballos, Avenida del Fernando Arce, para terminar en el Mercado Nacional de Ganados. Papá Noel y sus renos realizarán paradas en la Avenida de España, el Boulevard Demetrio Herrero, la Llama y la Plazuela del Sol. Y el día 2 de enero serán los carteres reales y los dromedarios, quienes visitarán la ciudad para preparar la llegada de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. La comitiva saldrá a las 18 horas del Mercado Nacional de Ganados y recorrerá la Avenida de Fernando Arce, la Avenida de Cantabria, Teodoro Calderón, La Saga Larreta, Carlos Pondal, José Luis Hidalgo, José María Péreda, Julián Ceballos, Augusto González Linares, la Avenida de España, el Boulevard Demetrio Herrero, Serafín Escalante, Mártires, José María Péreda, Bonifacio del Castillo, Ceferino Calderón, Conde Torreaz, Consolación, Plazuela del Sol, Plaza Baldomero Iglesias, El Zapatón, la Avenida de la Constitución, para finalizar en el Mercado Nacional de Ganados. Los carteros reales realizarán paradas en la calle José Luis Hidalgo, la Avenida de España, el Boulevard Demetrio Herrero, la Iglesia de la Asunción, la Plazuela del Sol, Baldomero Iglesias y en la Avenida de la Constitución. Nuestro objetivo con esta acción, además de hacer que estas fechas sean muy especiales para los niños y las niñas, es contribuir a dinamizar Torra Vega mediante iniciativas que sirvan de atracción a la gente que visite estos días nuestra región. La información sobre el recorrido y las diferentes actividades de la Navidad es Torre la Vega, se puede consultar en www.torrenavidad.es. Muchísimas gracias y ahora le cedo la palabra a Nano de la Pinta y agradecerle personalmente a Cantur el apoyo incondicional que nos han dado a Torra Vega para que estas Navidades sean tan especiales en Torra Vega. Saludaros de parte del consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, Francisco Javier López Marcano, por cuestiones de agenda no ha podido asistir. Y desde Cantur deciros que apoyamos, como no vamos a apoyar y a valorar este esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Torra Vega. Daros cuenta que desestacionalizar el turismo es una de las apuestas de Cantur y todas estas actividades siempre ayudan. Hay turistas que se acercan seguramente a Torra Vega para disfrutar de alguna de estas actividades. Ya aprovechamos la ocasión para desearos a todos felices fiestas y cualquier cosa que necesitéis de Cantur aquí estamos para lo que podamos aportar. Gracias.